El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, actualizó al presidente cubano, Miguel Díaz-Calé Bremúdez, sobre los trabajos de recuperación en la base del supertanquero de Matanzas, donde ya se construye, dijo, el primero de los cuatro tanques colapsados por el incendio. Una millonaria inversión, precisó el titular, que no sólo prevé levantar los depósitos destruidos, sino mejorar la infraestructura de esa estratégica entidad ubicada en la zona industrial Yumurina. Desde esa ciudad y mediante videoconferencia, las máximas autoridades matanceras y de la base de supertanqueros detallaron sobre las labores constructivas en lo que los expertos llaman el tanque 88. Se ha seguido trabajando la construcción del tanque 88, ya tenemos el tanque 88 fundido en la base. El próximo día 24 se debe romper la última probeta de la fundición de la base para comenzar la etapa de pavimentación y el día 2 empezar a colocar el acero del fondo. Sobre la recuperación en la base de supertanqueros, también se informó desde Matanzas, acerca de los proyectos de reubicación de viviendas cercanas, así como de la terminación de los nuevos inmuebles, a donde mudarán a las 26 familias a las que el siniestro les destruyó sus casas. Hay nueve viviendas que están ya con habitables. Nosotros le habíamos informado a usted que las íbamos a asignar, pero decidimos realizar un mínimo de urbanización en el lugar primero para dignificar bien la zona, que es un área nueva de construcción y por eso no lo habíamos hecho. Además, hay otras nueve viviendas que estamos buscando la solución de agua y corriente para la habitable, para poder mudar 18 familias a la vez de las 26 familias, que esa ya la tenemos prácticamente concluida. Y nos van quedando otras ocho viviendas que están en estructura y en terminación. Tenemos todos los recursos para ejecutar, estamos definiendo un poquito de combustible que nos va faltando hoy para poder concluir y el compromiso a más tardar en junio, poder tener todas las familias mudadas y para nada que se nos acerque al año el evento con las familias en el lugar. El presidente cubano se interesó por todo lo que se hace para mejorar la imagen de la zona industrial de Matanzas, donde ya, informaron, se han colocado vallas, construidos cercas perimetrales y avanzan en la chapea y embellecimiento. Al respecto, indicó concebir un proyecto integral que, desde la estética, aporte al desarrollo de la zona. Y un concepto que tenemos que trabajar, si es una zona industrial, se supone que una zona industrial de una ciudad como Matanzas distingue una parte fundamental del desarrollo de la provincia y del desarrollo de la capital provincial. Ese es un concepto que tenemos que trasladar a otras provincias que tienen zonas industriales. En este encuentro, el presidente de la República chequeó también las labores de recuperación de las afectaciones provocadas por el huracán Ián, donde las autoridades de Mayabeque, La Habana, Artemisa, Pinal de Río y la Isla de la Juventud informaron que los mayores problemas se concentran en la terminación de viviendas debido a la carencia de techos, situación que debe mejorar el próximo mes, pues ha llegado, informaron, parte de la materia prima necesaria para la fabricación de las cubiertas. Otra alentadora noticia es el arribo próximamente al país de bombas para el abasto de agua en los cuatro territorios más afectados. Para las cuatro provincias, presidente, las bombas, las 14 bombas que son del huracán, están contratadas y embarcan a finales de mayo a las 14. Ya están contratadas y con fecha de embarque a finales de mayo. Eso va a ayudar mucho a la isla con cuatro equipos, va a ayudar a Mayabeque, va a ayudar a Artemisa y va a ayudar a Pinal de Río. También se aprecia recuperación en sectores severamente afectados por el huracán, como la agricultura. En el caso de Pinal de Río, informaron, mejora el cultivo e infraestructura tabacadera, así como la producción avícola, y ascienden a más de 850 las hectáreas de tierra entregadas en usufructo a campesinos para el cultivo del arroz. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión.